A ver qué hace, a ver qué hace mi... mi dedo, tío. Kyo. Es complicado matar a ese pavo, eh. No. Joder. Me quiero pegar un tiro en el nabo. Me quiero pegar un tiro en el nabo. Qué poco me quita el chac. Ah, bueno, claro que llevo eso al 1. No me estoy acostumbrado. Digo, ¿por qué me quita tan poco el chac? De verdad. Hombre, ahora que lo dices, igual he exageralado un poco. Un poquillo. Ahora que lo mencionas. Pero... Joder. Y fallo y la da cáncel, tío. Gracias. Oh, sí, no sé el 1, tío. Ah, madre que me pareo, tío. Pío, el peor chac que he visto en días, eh. Adiós para los vuelos. Wukong full line. Adiós para los vuelos. Ahora será el meta-tainted. Hombre, el tainted está muy bien. Tiene muy buenas stats. Y sobre todo para conterearla y la gran build del warchief. Puede venir muy bien. Oye, yo soy gilipollas. ¿Por qué no he pillado el blue? Si no, tenés que cambiar la máscara, tío. ¡Pues la verdad que no me está disgustando para nada, eh. Ese blue son bien ricote. No, hombre, no. No, 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 no. No voy a jugar atrás. Si el baos ha metido un... Un ragequid, me puede comer toda la polla, tío. Eso sí, nos quita una mierda. ¿Tiene solo eso, Miguel? ¿Tiene solo eso, Miguel? Ruben Umbers. Ese es el que me ha dicho de jugar el domingo. ¿Y mi blue? ¿No lo estaba trayendo? Sí, es que ese coño, tío. Es que ese coño, tío. Esto no es más que me lo hacen a mí, tío. Esto no es más que me lo hacen a mí. Pero ¿alguien ve esto aquí yo normal o a mí me están guintareando? Es que yo creo, sinceramente, que esto solo lo veo yo, tío. He visto cosas muy raras, pero tan seguido. ¿Y tan exagerado? Y yo creo que me están guintareando o algo, ¿eh? Es que no lo sé, tío. Es que no lo sé, tío. Si es gente a la que se le pone dura, tío. Si le digo qué puta mierda de player eres, pero... Es que es muy turbio, ¿eh? Es que no me lo creo, tío. Es que es todo el rato, tío. Pero todo el rato. Es todo el rato, tío. ¿Por qué? Este es porque está uno de día siempre, tío. Tío, ¿de verdad? ¡Para el cuatro! Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. ¡Tío, tío! Tío, tío, tío. Tío, tío. ¡Para el rey, tío. Tej, tío. Tío, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Exceptional! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nivel 9 Erland le acaba de poner una puta sentry a esta nota ¡El puto nivel 9 jungla, tío! Va por ahí poniendo sentry después de estar dos minutos afk, tío ¡Y el mío viene y se muere! Y seguro que me ha robado el blue también Es que es un puto genio, tío ¡Es un genio! Sí, bicho, sí Este tío es tonto, tío ¡Estás ciego, qué hijo! Una vez que el puto de esto está uno Como me ganké en Erla vas a tener un problema ¡Suscríbete! ¡Cállate! ¡¡Gállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Gállate! A ver ¿Por qué cojones? Si no está la máscara Ah, vale Que como estoy, tío Que como estoy, tío No te voy a decir como estoy, loco Mal, tío Muy mal, fatal Nunca he estado peor Quiero mi stack Watch and learn Be careful Your left tower Is under attack Batter up Got a man up Helldriver 2, guapísimo Bicha, para evadirme Esmide Juego más esmide Eso es así No sé cuánto quito con esta build Eso es lo que haría un adicto Ahí son las cosas, Abby Coño No creo, ¿no? De coña, tío Madre mía, el Shaq, tío No vale, ¿qué es eso? Más mal que la ulti es infallable, picha Porque si no, ibas a asegurar tú Lo que yo sé Claro, el Curio es con el daño No, tampoco lo hacía antes Hermano, oh Yo, pierre Julio, lo voy a matar ¿Qué está jugando, Dios mío? Muchas gracias, amigo Por eso, 14, tío ¡Quítate! ¡Vais a poner médico en Dash! Lo de la peña es de coña, ¿eh? Tío ¿Se la ha explotado en el Aegis? ¿O me ha aparecido a mí? Me la ha aparecido a mí, ¿no? Ah, vale, vale Pensaba que se había explotado en el Aegis Y digo, no creo, ¿no? ¿En vez de jolearle el slow Y luego forzarle el salto? Nada, nada, vale, vale Pensaba que sí, pensaba que sí Menos mal, ¿eh? Es tirar a Blink Como un puto alfa ¡Hala, mira! Y luego de pues Alfa Empezamos y 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 ¡Stack! ¡Stack! ¡No! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me están grabando, me están grabando, tío Con una cámara de cine, tío De las caras, de las caras me están grabando ¡Ah, no! ¡El Houji no lleva críticos! ¡Es de coña que me haya muerto ahí, eh! ¡De coña! ¡De coña! ¡De coña! ¡Que me haya muerto ahí! Lo repito otra vez, ¡de coña! ¿Dónde habrá ultiado a la Ganesha? Nadie lo sabe ¿Dónde habrá tirado a los Relis la Ganesha? Nadie lo sabe ¿Dónde habrá diviado el Susano? ¡Nadie lo sabe! ¡Nadie lo sabe! En verdad con el regrove no quito mal, eh Algún stack que otro, ¿no? Me vendría bien No quito mal, eh No quito mal, no quito mal Stacks Dame stacks, papá Gracias Y a ver, ¿y ahora con el 3 cuántas pros tengo? Esto puede ser Eso, entre 300 y 310 Lo que dije, vaya, más o menos Hola Y yo no veo lo que me quita el Erlang No, no, para, o sea, el Erlang, el Hoji Me quita muchísimo, me quita muchísimo Mira al Susano, tío Es deprimente lo del Susano, tío El Susano es un animal, tío Yo que sé lo que es el Susano, tío Es una cobala, tío Es una cobala, tío Susano No sé para nada, tío Te queda, te siga mirando Se blinquea Se tira a un town que ya está acabado Luego tira el 2 al aire Nadie le pega el Hoji sin Relix Lo embarco Save yourself Me han tirado Pero, ¿cómo que save yourself? Manos de hostia Aquí Que somos uno Might of Fire Me quiero ir Me quiero ir de aquí, tío Me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí ¿Dónde es esto, tío? He sido un poquito de speed Para curar los problemas Mira este, mira este Killo, incidio, tío ¿Dónde Estás Coleando? Oye, ¿y este pavo? Estoy muriendo, tío Espérate 10 segunditos, brother Ahora te mato A ver qué hace A ver qué hace mi de esto, tío Killo Es complicado matar a ese pavo, eh ¿Y este qué se lo ha llevado de paseo o qué? Si estaban todos en izquierda, ¿no? Ni este ¿Pero qué hace para que anda ahí, picha? ¡Da el 4! Eh, hostias ¿Le ha dado? ¿O no le ha dado? ¿Le ha dado? Si le ha dado ¿Y por qué no le ha bajado a la vida? ¿Cuánto le ha quitado? ¿50? Juega otra, crack Te la mereces Picha, no le deseo esto, cabrón Ni a mi peor enemigo, tío Y definitivamente no me lo merezco Me merezco que me apuñalen Que me torturen Que me quiten el internet No tener de comer Que me desahucien Pero esta mierda No No ¿Qué va, tío? Esto es demasiado, brother Esto sí que espera una tortura, tío Dame esto, tío ¿Quién es tu peor enemigo? Yo creo que Bartomeu ¿Quién es tu peor enemigo? ¿No le he quemado? Joder ¿Qué que eres malo, bichos? Si este es el lightning Que me ha quedado 0-7 antes, cabrón Normal Es que normal, tío Es que normal, tío ¡Normal! Normal que he quedado 0-7 Con 20 stacks de la tablet El minuto 38 Tío Ya está bien Por favor, Jair Experimento social Que sí, que me queréis banear otra vez Lo que sea Para que se me vaya Por si se me va la cabeza o algo Tío, ya está bien, tío De verdad, os lo juro Que no es tan deep, tío Quitadme esta mugre, tío Quitadme esta mugre, tío Por favor Quitadmela, yo En plan Hacer un barrido Un algo, yo Un algo, un algo, un algo Un algo, un algo Me sorprende que no haya venido nadie a pilear En plan SP, ¿verdad? Pero bueno ¿Cómo viste al Barça ayer? No lo vi ni tan mal Creo que nos viene bien hasta el empate, tú Vaya a ser que nos hagamos una paja ahí en Monjuic Joder, Relix ¿Podemos darle al Fire o...? Espérate, espérate Espérate, espérate Mira, mira Mira el Janus Mira el Janus Pero tíramelo por el otro lado, cabrón Joder, 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 joder No me llevo ni una kill, eh Realmente lo digo Pero ni una, eh Tío, nada más es lo que me quita el Fenix, eh La capa se volvió imprescindible La capa, tío, me pone muy feliz ¡Qué fire! Y yo te quieres callar, tío La capa se volvió imprescindible ¡Suscríbete al canal! ¡Me muero! Dios, lo que he tanqueado, cabrón. ¡Estás fumando marihuana, tío! ¡Suscríbete al canal! ¿Golden? No. ¡Sí, sí, sí, sí! Y gano, tío. Y gano. ¡Nawil de Hércules! ¡Saludito! Vamos a ver los daños, vamos a ver las mitigaciones. Yo digo mitigados, 134.000, daño, 38k y... 38k... ¡Qué peste, qué peste, tenía derecho más!